¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene jugando, viene tocando, huracán que no se rinde, ante un adverso momento, sacan de su interior su fibra de campeón. Sube, globo, rojo corazón, en mi pecho blanco de gorrión, que se inclama al gritar un gol. Sube, globo, rojo corazón, en mi pecho blanco de gorrión, huracán es toda una pasión. Huracán, huracán, con alma de campeón, huracán, huracán, de fútbol y pasión.